Feria Exposición Nacional Agropecuaria de Buga Celebrando con alegría desde hace 70 años Llega una vez más la Feria Exposición Nacional Agropecuaria de Buga Uno de los eventos más esperados del Valle del Cauca Con más de 70 años de tradición, esta feria es la más antigua del país Y espera celebrar a lo grande Este año, del 16 al 23 de julio La Feria de Buga se viste de gala para recibir a miles de familias y amigos Que disfrutarán de la mejor cultura y tradición La Exposición Equina Grado A es uno de los eventos más esperados durante la feria Se desarrolla en la pista sonora del Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal Y reúne a los mejores ejemplares de los creaderos del país en las modalidades de paso fino Trocha Fina Trote Trote y Galope Y Trocha y Galope Será una oportunidad única para apreciar la belleza y elegancia equina La cabalgata es una de las principales actividades de la feria y la más esperada El recorrido será por las principales vías de la ciudad Con la participación de jinetes, amazonas y los más bellos ejemplares equinos del país Además, la Feria de Buga desea enfatizar la importancia del bienestar animal Por lo cual se instalarán puntos de hidratación y bienestar animal a lo largo del recorrido La Feria de Buga rechaza cualquier tipo de maltrato animal Y promueve una convivencia armoniosa con nuestros amigos de cuatro patas Uno de los pabellones que no pueden dejar de visitar en el Coliseo Camilo J. Cabal Es el de Orquídeas El cual será engalanado con numerosas especies que destacan la belleza y elegancia de la flor insignia de Colombia Un espectáculo visual que no se pueden perder Atención amantes de las mascotas Como es costumbre, la Feria de Buga contará con la Exposición Nacional Canina Un espacio para disfrutar de la destreza y habilidades de perros de diferentes razas Como novedad, el jueves 20 de julio, en la pista equina se dará una muestra al público de conformación Entrenamiento y circuitos agility de caninos a cargo de la Asociación de Pastores Alemán El pabellón de bovinos será otro de los atractivos de la Feria de Buga Este espacio reunirá a los mejores ejemplares de las mejores razas lecheras del país Y será una oportunidad única para aquellos interesados en el sector agropecuario La Feria de Buga también contará con el pabellón de especies menores y la granja interactiva Espacios diseñados especialmente para los niños y la familia en general Con múltiples especies de animales, este espacio promete ser una experiencia divertida y educativa para los más pequeños Además, se realizarán actividades recreativas y lúdicas Las artesanías no pueden faltar en la Feria de Buga En el pabellón podrás encontrar piezas únicas de artesanos locales y provenientes de diferentes regiones del país Podrás adquirir textiles, cerámicas, trabajos en madera y otros productos artesanales que reflejan la cultura y la tradición de Colombia Sin duda, esta es una gran oportunidad para adquirir piezas únicas y apoyar el trabajo de los artesanos locales La Cámara de Comercio de Buga trae nuevamente su outlet del comercio Como espacio de oportunidad para fomentar los emprendimientos y negocios de la ciudad El desfile multicultural por las principales calles de Buga es uno de los eventos más representativos de la Feria Con carrozas, escuelas de baile, bandas show, zanqueros, lanzafuegos, malabaristas, comparsas, grupos folclóricos y mucho más Este desfile promete tener algo para todos los gustos Las tardes en familia regresan al Rinchou del Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal Un espacio donde niños y adultos podrán disfrutar de las diferentes presentaciones programadas Con humoristas invitados como Alerta Alerta, atención, increíble, insónito Lujumí Ese bailecito me despeluzcó Los siameses Saque pecho Arrrr Y Chucky Manuel Hay gente que dice que yo he hecho fuerte, que yo no soy feo Con Fandy trae un espacio para los más pequeños de la casa Donde podrán gozar de diferentes actividades de esparcimiento como inflables Talleres de pintura y talleres de estimulación temprana Los más pequeños experimentarán momentos llenos de alegría y diversión Durante el desfile de caballitos de palo Recorrerán las principales vías de la ciudad Creando recuerdos inolvidables Para celebrar estas siete décadas de tradición Se desarrollarán grandes espectáculos artísticos Y conciertos dentro y fuera del Coliseo Camilo J. Cabal No se pierdan la oportunidad de disfrutar de la mejor música y cultura de la región 16 de julio La Magdalena Jessy Uribe Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada 20 de julio Concha Acústica Concierto Cristiano con José Luis Reyes Está cayendo 21 de julio Concha Acústica Charly Aponte Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin tenemos encontrado Eber Vargas Y hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor 22 de julio Concha Acústica Luis Alberto Posada Viviré sin ti Aunque me reviente de las ganas Vida mía Jason Jiménez Y el 23 de julio Concierto Y show infantil Y al terminar Fiesta Juvenil En la Concha Acústica Participa de los mejores eventos Exposiciones Y actividades Que este año Trae el Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga De la mano con la Alcaldía Municipal La Feria Exposición Nacional Agropecuaria de Buga Es una experiencia que no te puedes perder Celebra con alegría estos 70 años de tradición Te esperamos en Buga